Yo ya decidí informar, contento porque aquí estudié yo hace ya muchos años, sobre todo cuando llegué a Sinaloa, era una de las estudiantes que yo tenía de mi madre, y seguir estudiando, ya no está acá, y seguir estudiándolo porque uno no sabe qué puede pagarle el fútbol. ¿Diego lo fue? Así fue, empecé mi carrera con Guadalajara, como todos ustedes saben, y al final del día se dio la oportunidad de poder representar a la universidad, y qué más que una fiesta, como la del sábado 13 de junio. ¿Cómo lo he manifestado desde hace ya casi tres años, hasta que me salí del club, yo siempre le hice lo mejor, si bien siempre he tratado de ver cómo va, cómo se está, me están desempeñando, me dio mucha alegría cuando agarré el campeonato con Almeida, que fue cuando yo no fui acá, pero bueno, ahora mismo están batallando, están trabajando duro para poder salir de una zona que no es fácil, que no es una situación de descenso, y les deseo lo mejor, yo no he visto una gran complicación con ellos desde hace tres años, cuando fui desde el top center en Los Ángeles, como fue en Supercopter, entonces, nada, ¿no? ¿Tienes que fue atinado de repente a hacer tantos movimientos en tan poco tiempo de un equipo que ya había demostrado que podía ser protagonista? Mira, no lo sé, yo no sé ni de procesos, ni de formas, ¿no? En Guadalajara, como repito, yo me fui hace ya casi tres años, en el 10 de junio, voy a cumplir tres años que me fui. Bueno, el tema de Oribe Peralta, ¿te tocó a ti lo de ir a Atlas como llevador emblema de Chivas? Bueno, le toca a Oribe llegar de América a Guadalajara, ¿con qué le dices? Digo, finalmente, es una experiencia que tiene que vivir, y es con Tomás Muay. Bueno, yo, suerte, al Guadalajara, suerte, ¿no? Yo no sé cómo están trabajando ahora, o sea, realmente no me he involucrado yo con la institución, para nada, ¿no? Yo no he abierto ni siquiera un canal de comunicación con ellos, ¿no? Simplemente como aficionado ya, deseo que les vaya bien, esté con la NIS, con Oribe, con quien esté en el actual plantel. ¿Cómo se vio tú?